Una actividad donde ellos puedan ser parte de la cocina, digamos, algunos han traído sombreritos, delantales, y bueno, y más que nada compartir. ¿Qué han hecho los chicos? Lo primero que hicieron fue lavarse las manos, porque fuimos a una clínica de tenis que tuvimos, y después empezar a cortar un poco el queso, la lechuga. Los más grandes estuvieron lavando y cortando todas las verduras, eso lo han hecho los más grandes, y bueno, y los más chiquititos, poner los panes, cortar los panes, lo más. Bien, para hacer un sándwich. Para hacer el sándwich, claro. Bien. Bueno, cométeme sobre esta clínica que han hecho de tenis, sobre qué ha, bueno, además que claramente es aprender tenis, pero más o menos en qué ha consistido. También para que ellos trabajen la parte coordinativa y tengan la vivencia de un deporte nuevo, que no todos tienen la posibilidad de practicar un deporte como es el tenis, entonces para que lo prueban y ellas sepan, nada, de volver a probarlo, de hacer de vuelta ese deporte. ¿Han tenido algún profesor de afuera, alguien especializado? Sí, de afuera, son dos profes, Emiliano y, bueno, el profe Emiliano, que lo hizo. Bien. Y bueno, sé que también han tenido una competencia de natación que ha sido entre varios clubes. Sí, fueron, participaron nueve clubes, nueve clubes que participaron varias de 25 y 50 metros, ya sea crawl, pecho, espalda y mariposa. Bien, en más o menos el rango etario, ¿qué ha sido? ¿Edades? Sí. Han sido entre 8, 14, entre 8, 14 hasta 14. Bien, ¿y cómo salió la actividad? No, salió muy lindo, hay varios chicos que han sido la primera vez que competían, entonces fue muy lindo porque estaban re emocionados, así que bueno, lo disfrutaron y hay algunos que ha sido su última competencia también, así que también fue emocionante para ellos porque no iban a competir más, ya que esta competencia se hace todos los años en diferentes clubes, así que bueno. Bien, y bueno, ¿cuál ha sido justamente la edad límite para estos chicos? 15. Sí, 16 años, sí. Es la edad que termina la colonia, digamos. Bien, perfecto, porque la edad más o menos en qué rango se encuentra. Comienza desde los 3 hasta los 16 años. Yo creo que el club también hace escuela de natación para los chicos desde 3 años, ellos ya salen haciendo crawl, durazada, así que bueno, los invitamos a que puedan venir. Natación para lo más grande, que está natación para adultos, en otro horario, así que... Bien, perfecto, muchísimas gracias, chicos. De nada. Muchas gracias, bienvenidos cuando te ves. Gracias, bienvenidos. Gracias, fully. No sé qué siitä, gosh. Gracias. No, no, no. Gracias, chúngÚL. Y, ¡ bang, am Gracias.